Hoy hemos venido al Parque de las Leyendas en la noche, qué tenebroso, mira, Halloween, qué miedo, un zombi. Es Halloween aquí en el Parque de las Leyendas, vamos a ver. Después de tremenda aventura, nos estamos yendo a un evento que va a haber aquí en Los Inflables, ¿qué opinas Johncito? Me gusta, estoy nervioso. Estamos nerviosos, Dios mío, nunca había venido a Los Inflables en la noche, así que vamos a ver esta experiencia. Miren chicos, estamos entrando a Los Inflables de noche, ¿qué opinas Johncito? Bien, me gusta. Wow, vamos a entrar a vivir una experiencia saltando aquí en el Parque de las Leyendas en la noche. Sí, esto es una cosa muy alucinante. Vamos a estar un rato y ahí nos vamos a un evento muy bonito que han preparado para nosotros. Así que vamos, qué bonito, mira. Vamos a entrar a Los Inflables en la noche, ¿cómo te sientes? Vamos a ver, qué tal locura, nunca había entrado en la noche al Parque de las Leyendas. Hola, qué chévere. Miren chicos, esto es una locura. Qué bonito. Vamos a jugar, vamos a saltar. Qué bonito. Bueno, estamos en Los Inflables. Qué loco, qué bonito, chicos. Este está muy loco. Wow. Nunca había visto una cosa tan alucinante como estos jueguitos. Qué lindo. Estamos con Johancito. ¿Dónde está Johancito? Ah, qué bonito. Se toquen inflables, por Dios. Es una locura. Trapa. Casi me caigo. Vamos. Wow. Qué espectacular. Miren qué bonito. Hay unos inflables para rebalarse. Vamos a treparnos, a rebalarnos. Por acá creo que tenemos que subir. Vamos a subir. Vamos a subir. O sea, es tres. O sea, es tres. Todo loquido, dedo, dedo. Vamos a ir. Tres, dos, uno. bueno ahora nos vamos a arganchar para que no nos agarren la cosa esta que se viene con todo no ya avanza vamos creo que pase el primer obstáculo cuidado no 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 bueno lo logramos bueno nunca había estado aquí en una cosa como esta pero voy a luchar contra mi hijo vamos a ver quién ganará lucharemos hijo es el momento de decidir no te burlas de mí wow chancito va a llegar llegó a la meta vamos a ver resbalate a ver wow que tremendos juegos el parque de las leyendas yo te recomiendo que vengas porque esta muy bonito wow pelotas eso vamos a la otra eso vamos a la otra vamos de pie jajaja jajaja oh lo sirva poder mira oh su es un campeón muy bien jajaja bueno este es un laberinto me dicen a ver wow no quieres o acompáñame conmigo pasamos este es un laberinto me han dicho que tengo que tener cuidado vamos con jajajajaja tú me sigues tú me sigues lo resbalamos uno wow mira ese jueguito supongo vamos a ver a dónde me lleva el jajajajajaja este juego esta pelota a ver cómo es listo vamos a con fuerza wow no 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 ya me fui no no miren chicos que bonito te subes y luego te caes en la piscinita pelota vamos a ver vamos a lanzarnos desde arriba a la puerta de tres a ver una caí miren qué bonita esta piscina de pelotas me sentí un chivorito por una vez en la vida wow y bueno vamos a ver a Joancito Surfer lo quiere y sabe el otro intenta bueno y así hemos vivido esta experiencia épica en los inflables del parque de las leyendas que es toda una aventura y con Joancito que quiere seguir jugando ya saben esto lo encuentran en el parque de las leyendas chicos full jungle ya saben si quieren pasar esta aventura en full jungle está muy bueno wow está muy bueno ya saben chicos síganos en tiktok youtube e instagram está muy bonito todo eso eso